¿Y ahora qué hicimos para estar aquí? ¿Serían tan amables de decirme qué significa esto? No se quieran pasar de listos, que ya sé que asesinaron a alguien con un helicóptero. Eh, recuerden que él es morado. Y yo azul así que, chao, te veo afuera. Eso es racista pero tienes razón. Bueno, tú puedes irte. En cuanto al rarito de allí debo preguntarle un par de cosas. ¿No crees que este es muy, no sé, tonto? Solo míralo. No mataría ni a una mosca. Silencio. Que sigo teniendo sospechas de él. Después de todo, los tipos despeinados y con cara de pendejos son los que cometen más psicopatías. Oye. Creo que tienes un buen punto. Creo. Porque, sí, parece la mezcla del Joker y el sombrerero loco con un Mordank. ¿Y tú? Deberrías hacerte responsable de tus actos. ¿No te da pena alguna andar haciendo lo que se te pegue en a puta gana y a la vez poner en peligro la vida de los civiles? Tendrás que ir a prisión. Jefe, ¿no cree que necesite algo más serio? Es que, no creo que sea algo tan simple como tirarlo tras las rejas y ya. ¿Y si le hacemos un juicio? Este asesino es tan pendejo que no es necesario ningún juicio, todos sabemos que fue él. Odio mi trabajo.